Buenas noches a todos. La verdad que es una sorpresa de ver tanta gente en mi vida como hoy, tanto frío. Porque algunos me dijeron por teléfono, mira maestra, hace tanto frío te voy a ver por internet. Bueno, son los cómodos, ¿no? Pero los que realmente, cuando hay amor, yo creo que la novia no le va a decir, ni el novio le va a decir a la novia, ni a ti voy a ir a por internet. Te quiero ver, te quiero sentir. Yo creo que eso, lo estoy diciendo acá, para que sepan que los que aman de verdad por internet, no es lo mismo que personalmente. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando iba con mi maestro en Egipto, que me mostraba las tumbas y me enseñaba. Y me enseñaba también lo que es una cánopa, a donde se guarda el corazón. Viste, esto no puede ser de cualquier metal. Los egipcios no aceptaban hacer la cánopa de cualquier metal. Y yo me pregunté, ¿por qué? Porque el corazón tiene una energía que después de muchos años, de muchos años, la sigue conservando como una fuerza vital, aunque esté muerto. ¡Qué increíble! Yo pensé, esto es un concepto místico, pensé yo. Pensé que es un concepto, como tantos conceptos, como si fuera un dogma, como si el Hijo de Dios nació a través del Espíritu Santo. En fin, hay que creer o no creer, aceptar o no aceptar. Aunque son cosas que cuestan creer, que un corazón tenga una energía. Sí, es un magnetismo. Tiene vida. Por eso se llama el corazón inteligente. Porque puede ir más allá de la inteligencia. Ya no es una inteligencia que nosotros conocemos. Es una superinteligencia. Es una hiperinteligencia. Y posiblemente en ese órgano hay algo divino. Algo que Dios también pone en cada uno, un poquito de él, para que la persona sea distinta, y sea humana, y no sea un animal. Eso me gustó. Ese concepto me gustó. Ese concepto me gustó. Mis discípulos me hicieron, me dijeron que yo vaya hacia la internet y que vea unas páginas que hablan sobre el corazón, de las neuronas que tiene un corazón. Y que el corazón ya tiene una inteligencia, se comprobó científicamente que tiene una inteligencia, que tiene una forma de sentir las cosas distintamente, hasta con inteligencia. Que hay tantas y tantas neuronas que tiene el corazón, que ya se comprobó científicamente tal cosa y tal cosa del corazón. Que el corazón ya no es solamente una bomba que bombea, como decían los cirujanos. Como me dijo una vez, a mí un médico cirujano me dijo, tantas cosas, tantas pavadas, si el corazón es una bomba, nada más que lo único que hace es bombear sangre. Lo único que hace es bombear sangre. Ese cirujano que hace tantos años ya, que ya debe estar, a donde Dios lo guarda, hoy no podría decirle, que él mire a los científicos que están buscando, a través del concepto místico, la ciencia para comprobarlo, y lo están comprobando. Así la ciencia quiere entender la mística a través de las pirámides, así quiere entender lo que es el aura, así quiere entender tantas cosas la ciencia, lo que ayer eran todos dogmas y estupideces místicas, o psicóticas, o diligrantes. Hoy, ya cada vez a la mística hay que mirarla de otro ángulo, porque la mística es la primera ciencia ya del hombre. En la primera sabiduría del hombre, ahora se está comprobando que la mística, por alguna razón, debe existir o existió, y siempre va a existir, que es el motor de la inteligencia, el motor de lo que es inventos o creaciones. Cuando vemos como Einstein dice en sus palabras, en los momentos más difíciles de su vida, cuando dice él, mi Dios, posiblemente es solamente mi Dios, porque cada uno tiene un concepto de Dios distinto. Un Dios, posiblemente relativo, un Dios que está unido al concepto de Einstein, pero sí, otros lo ven a un concepto tan distinto como si fuera un Mesías, otros lo ven andando por la tierra de Canaán, o llegando al Sinaí y dando voces y hablando con Moisés, no sé. Depende la cultura de los pueblos, depende la cultura, depende los tiempos, así son los dioses. Los dioses evolucionaron juntos con el hombre, y hoy el Dios ya es un Dios distinto, porque ya entramos en un Dios de Einstein, un Dios universal, un Dios de las galaxias. Posiblemente sí, cada vez es más inmenso Dios, porque el hombre cada vez entiende más las cosas, y las ve de una forma mucho más lejos. Aunque el hombre sigue contradicciones dentro de las religiones, yo también tengo mi religión y también sigo a pie y confío en ella, porque yo sé que la necesito, porque necesito tener fe, y la fe me hace vivir, y la fe me mueve, y la fe me hace soñar. No me puede hacer soñar una ciencia, pero la mística sí me hace soñar. Por eso, cuando mi maestro me dijo, se hace con un metal que no tenga que ver nada con los imanes. No puede atraer un imán. Si el imán lo atrae, ya no sirve para poner el corazón ahí, cuando se va a movilificar. Interesante eso. La canopa. Yo tengo una canopa en mi casa acá, que es de alguien que yo adoro, alguien que yo quiero. Posiblemente me dijeron a mí, porque yo la siga cuidando esa canopa, porque sería eso, es un lugar de tumba, mi casa. Creo que me ayudan y tratan de que la tumba sea bien hermosa y bien linda, y mi casa es muy linda. Pero, ¿quién hace? ¿Quién lucha para que mi casa sea linda? Es justamente lo que me han dado, esa canopa para que la cuide. Es una cosa está unida a la otra, y la otra está unida a la cosa. Y yo miro la canopa, ¿de qué material es? Si es que el imán la pega o no la pega. No, no. Interesante. Lo que me dijo mi maestro, la canopa no puede tener una fuerza de imanes, porque tiene que conservar en sí un magnetismo, y si no se descarga el corazón con el tiempo. No solamente tratan de conservar un órgano, sino tratan de conservar su energía, ese magnetismo que hablan los científicos ahora que existe dentro del corazón, y que también ese magnetismo está más allá de lo que es una unión, un hombre con la mujer, sino que es la base del amor, es la base, la esencia del amor, y la esencia de la fe, y la esencia donde el hombre se encuentra consigo mismo. Ese magnetismo. Y también habla de una forma mucho más profunda la ciencia, el internet. Dice que si todo eso puede salvar al mundo ese magnetismo de los corazones. Y nosotros hace tantos años, tantos años, hablamos del corazón inteligente. Tantos años. Y parece que uno, cuando uno me dijo el día que el corazón sea inteligente, deja de ser corazón, me dijo, maestro, ¿no entendés que el corazón no puede ser inteligente? ¿El corazón no puede entrar en la razón? ¡Qué barbaridad! Me chocaban esas palabras. El corazón no puede ser inteligente, el corazón no puede razonar, el corazón tiene que sentir nada más. Pero ahora se está comprobando que el corazón también razona. Increíble. Tiene neuronas. Increíble. Ya puede pensar por sí mismo y sentir por sí mismo en la forma de lo que él quiere pensar, ese órgano. Hasta tal punto hemos llegado. Todavía no llegaron a cuánto, cómo se puede conservar la energía del corazón. Los egipcios llegaron, ellos todavía no. La ciencia actual todavía no. La ciencia actual está llegando a las energías de la pirámide. a las energías del aura, a conocer el aura. Pero cada vez va a llegar un día que vamos a preguntar qué es mística y qué es ciencia. Qué diferencia hay entre ellas. Eso vamos a preguntar algún día. Esa pregunta se va a hacer algún día. qué es mística qué es mística y qué es ciencia. ¿A dónde está la diferencia entre una y otra? Porque cada vez se trata de acercarse más, más y más. cuando en tiempos atrás yo hablaba que yo veía el aura me decía maestro el aura no existe. ¿De qué aura me hablas? Yo digo sin embargo hasta los cristianos le ponen un aura a la Virgen, un aura al niño Dios y dentro de sus monumentos le ponen un aura. ¿Cómo no existe? ¿Ustedes no son cristianos y no creen en eso? ¿Por qué lo han puesto eso? ¿Por qué lo han hecho? No, esto es un adorno. Es un adorno de Da Vinci. No Da Vinci que Da Vinci. Da Vinci ¿a dónde se inspiró que esa cara es de Hijo de Dios o esta cara es de la Virgen? ¿Dónde se inspiraron los artistas? ¿Cómo se explica quién escribió la Biblia? ¿La escribió Dios o el hombre? Inspirados en Dios inspirados todo es la inspiración todo es inspiración y hasta los científicos actuales los que están encontrando las neuronas en el corazón también están inspirados también en Dios porque si no estarían inspirados no podían llegar tan lejos a descubrir eso por qué van por qué van por ese camino por qué van por ese camino por qué no agarran otro camino por qué agarran los caminos de la mística por qué toman esos caminos y quieren interpretarlos y quieren los inspirar para interpretarlos creo que tengo la canopa más linda de todos los museos en ningún museo hay una canopa tan hermosa como la mía será porque yo la quiero será porque yo la adoro es como decir mi mujer es la más hermosa si es la que uno ama tiene que ser la más hermosa lógico que es la más hermosa porque los ojos están unidos al corazón con las neuronas del corazón y están unidos para ver el amor para sentir el amor así yo he comprobado que yo veo cosas que otras no las ven tan lindas como las veo yo yo veo cosas que otras no las ven algún día quisiera ver mucho más mi lucha por vivir y mi lucha por ver y por aprender y cada vez estoy como el gran filósofo que cada vez que aprendo más me siento más ignorante me siento que cada vez que sé menos cada vez el mundo es más grande cada vez es más inmenso y cada vez me doy cuenta cuánto me falta para saber lógico les deseo a cada uno de ustedes acá presente y los que están por internet que miren como miro yo y que sientan como yo siento y que vivan como yo vivo para ver más para ver más para ver más hoy le hago un ejemplo que fui un médico porque me cuesta caminar y quería saber la razón la razón de por qué no puedo caminar hace unos años atrás me hice un estudio de las piernas y me estudiaron y me encontraron que tengo arterias tapadas y ese informe lo tengo después de tantos años que tendría que estar más tapadas se me destaparon todas las arterias porque yo estaba haciendo un tipo de meditación de ejercicio para destapar las arterias como hacían los egipcios y creo que he ganado mi propia batalla he ganado la batalla de liberar el flujo de la sangre para que corra por esos pequeños ríos y algunos casi invisibles por la vista dentro del cuerpo porque esos ríos le dan vida a los que los rodean a sus orillas sí porque lo mismo el macrocosmo está en el microcosmo lo mismo cada uno es un pequeño mundo es un gran mundo tenemos todo igual tenemos la misma cantidad de líquidos que existe en el planeta y la misma cantidad de sólidos que existe en el planeta nuestros huesos todas las solides que hay es la misma que la tierra somos de la misma forma que un macrocosmo nuestro microcosmo es idéntico y yo veo que si tenemos que cuidar nuestros ríos y si tenemos que cuidar nuestras mares nuestros océanos los tenemos que cuidar ese futuro de nuestro planeta y cuidar la tierra así yo cuido también mis ríos cuido también mi agua mi líquido que corre por el cuerpo y lo he ganado la batalla me sentí en parte me sentí momento a pensar cuando se ha ido el médico dice se me ha ido porque se fue porque yo me había encontrado en la española con un gran amigo médico estuvimos hablando 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 y se me fue la hora soy un místico me olvido que la hora que tengo que cumplir y el médico se me fue y justo lo trajeron de vuelta y yo digo me trajeron de vuelta el médico dice yo no lo esperaba más yo me iré a ir y dice bueno vamos a ver vamos a pensar a estudiarlo Dios querido son experiencias de la vida en lo chico y lo grande es lo mismo en lo chico y lo grande es lo mismo como ahora algunas personas cuando yo pienso de algo de eso sospecho de una cosa apago la luz y los hago por la oscuridad los paro para ver para ver la hora como está si la hora verdaderamente en alguna parte del cuerpo no salta tan lindo como tiene que salir es porque hay un problema porque avisa avisa ese antiguo diagnóstico que hacían los antiguos médicos sacerdotes ellas no tenían radiografía ni tenían placas para mirar para adentro pero lo hacían de una manera tan distinta y tan hermosa que ellos veían en qué parte del cuerpo hay un problema a través del aura porque ahí muestra el aura cuando hay un problema y cuando hay un problema ahí vamos ahí con nuestras agujas a luchar en ese plano en esa parte en ese mapa tan maravilloso lo que es el ser humano ahí vamos a atacar darle defensas o limpiar o porque los polos no se atraen o porque cada 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 órgano tiene una polarización tiene un polo positivo negativo y un neutro y se atraen se atraen y trabaja pero a veces como las baterías un polo está sucio está con ácido o porque nosotros comemos mal tenemos toxinas y ahí y se aíslan los polos y no se atraen y ese órgano empieza a fallar ¿qué hacemos con nuestras agujas? las limpiamos las rascamos como hace el mecánico limpia los bornes nosotros los limpiamos de otra manera con nuestras agujas tratamos de que los bornes estén bien y se atraigan los polos negativos y positivos para que formen la energía y vuelva a trabajar mejor otra vez el órgano que estaba mal que estaba sin sin polarización sin energía y cada cada órgano algún día la internet para través de los científicos también lo van a comprobar eso lo que yo hablo porque cada cosa que yo digo hoy dentro de 10 años aparecen los científicos y lo comprueban qué lindo pero no lo digo yo solo lo decimos todos los que somos místicos vamos siempre un paso adelante y la ciencia va un paso atrás de nosotros ellos van un paso adelante en el plano de la cirugía le ganan a los egipcios en la cirugía la cirugía egipcia no estaba tan avanzada como esta pero tampoco los egipcios tenían tantos problemas como tenemos nosotros en esta sociedad tantas patologías no no existió jamás existieron tantas enfermedades como ahora para que tantas tantas ciencias si no había tantas enfermedades y si no había enfermedades tampoco no se sabía qué descubrir para eso para la nada pero a veces miro cosas que me duelen veo que enfermedades del libro no hay solución de drogas porque los laboratorios no financian a ningún científico para que trate de encontrar una cura para ese para ese enfermo porque ese enfermo es poco los que hay de enfermos y los laboratorios no van a ganar nada con esto no van a vender nada entonces no les interesa invertir dejan que se muera pero los gobiernos que son ricos porque no lo hacen ellos entonces la forma privada de buscar el científico que esta enfermedad del libro esa enfermedad que hay muy pocos hay que también que salvarlo es un ser humano hay que salvarlo no porque son muchos es buen negocio para el laboratorio encontrar al científico que encuentre la solución y para eso se financia es triste todos son intereses es triste posiblemente si la diabetes no fuera tan rentable como enfermedad no lo y no hay financia a nadie para que la curen porque es muy rentable es muy rentable y es porque el diabético toda la vida sigue con la diabetes y entonces es rentable no hay científico para eso y si hay alguno lo dejan de lado y no lo financian porque no conviene porque no es negocio no es negocio pero los gobiernos debían de preocuparse por eso los gobiernos sí porque nosotros votamos gobiernos para que nos cuiden a nosotros que nos que nos den seguridad en todos los planos y nosotros los gobiernos tendrían que pensar en esto tendrían que pensar todos los gobiernos tendrían que pensar cómo financiar a estos científicos para que también encuentren soluciones para enfermedades que son muy crónicas o enfermedades que hay muy poca gente que sufre quiero decirles que la ciencia no es tan pura como la mística aunque atrás de la mística también existen purezas porque es el ser humano que se aprovecha de ella y hace su negocio en todas las cosas el hombre maldito con su forma de pensar a veces hace cosas que no debe hacer aprovecharse de su estado de su poder y su fuerza para cosas que nos convienen que no debe hacer volviendo a nuestro tema de hoy de un corazón inteligente ya les digo dentro de 10 años o dentro de 5 no sé cuándo la ciencia va a llegar a donde hemos llegado nosotros de ver a través del aura y sacar un diagnóstico a través del aura y curar a través del aura con las agujas porque el aura a donde están los puntos del aura ahí son nuestros puntos que nosotros tratamos para atender las polarizaciones del organismo vemos un punto por ejemplo de un color del aura que representa el hígado y lo vemos en distintos lugares del cuerpo ese hígado ese color del hígado que lo sacábamos por el lugar del hígado ese color del aura aparece en otra parte en esa parte la elegimos nosotros para llegar al hígado también son lugares mapas para que la aguja ahí dé el lugar y ahí busque la forma de hacer una polarización positiva y negativa y hasta los neutros de cómo mover ese hígado un ejemplo o el hígado o un páncreas o lo que sea siempre hay formas de llegar no le discuto que hay órganos que son más rebeldes en la ayuda que otros algunos se dejan ayudar algunos no se dejan ayudar así como un ser humano a veces no se deja ayudar tuve unos días hasta atrás un enfermo que no quería internarse que no quería hacer nada por él estaba rebelde totalmente contra todo porque fue tan judiado como se dice vulgarmente en el hospital tan maltratado en el hospital en su sanatorio que no quiere volver más que no quiere volver más prefiere morirse en su casa que volver al sanatorio o al hospital a mí ya no me interna más hay que poner el chalejo de fuerza a ese hombre para llevarlo en caso en ese caso pero no es increíble esa es una gran verdad pero donde va la ciencia a apoyar las agujas cuando no es negocio para los laboratorios ¿cómo van a buscar una solución para un órgano que está rebelde y ganarle con las agujas que nosotros tampoco hasta ahora podemos ganarle a un órgano que está rebelde la ciencia le podía ganar si buscarían estas agujas y tratarían de estudiarlas de una forma mucho más científicamente capaz que encontrarían la forma de llegar pero nos conviene porque no hay plata para eso ningún laboratorio que gana plata con las agujas porque no hay receta de tíldoras no hay receta de nada y si no es negocio ¿para qué vamos a invertir en lo que no viene después rentable? qué triste esto sí las agujas no van a funcionar científicamente se lo aseguro que no únicamente que un gobierno a los apoye los apoye como hoy el gobierno cubano está apoyando las pirámides es interesante aunque tiene una medicina muy adelantada más adelantada que toda América y está en una de las primeras del mundo un país socialista que se muere de hambre que ganan 50 dólares por mes no sé entonces sin embargo la salud le dan mucha importancia una gran importancia fíjense el gobierno la persona que entra en emergencia le pone la pirámide encima fíjense un país materialista un país con la idea de un materialismo dialéctico un país que no cree en Dios aceptan la pirámide qué interesante esto porque buscar la pirámide sin querer buscando lo místico sin tocar a Dios llegar a la pirámide porque tenían fe que la pirámide cura y por eso encontrar científicamente que la pirámide cubra